La institución universitaria de Envigado durante sus 25 años de trayectoria se ha caracterizado por transformar proyectos de vida, es por eso que continúa con su misión de educar profesionales para hacer de ellos personas íntegras preparadas para las exigencias del futuro. Hasta el 11 de junio la institución tiene abierta las inscripciones para programas técnicos, tecnológicos y profesionales que se podrán cursar a partir del segundo semestre de 2020 y hasta el 30 de junio para sus programas de posgrados. Contamos con financiación directa desde la institución universitaria de Envigado a muy bajo interés. Queremos brindarles a ustedes la oportunidad de que sigan formándose, de que sigan cualificándose y que seamos nosotros la opción que ustedes tienen para continuar con su educación. Este proceso de inscripciones es realizado con el fin de que los estudiantes tengan un acompañamiento constante y su formación continúe. Para mayores informes comunícate con la institución universitaria de Envigado al teléfono 339-1010 extensiones 1104 y 1106.